Eres un cobarde. El mismo cobarde de siempre. Te vas con Simona, ¿verdad? Es la única amiga que tengo en este momento. Es la única persona que me ha tendido la mano. ¿Vas a casarte con ella o qué? Perdón. ¿Vas a México? No. ¿Qué haces aquí? Vine a... ¿A qué, Maricos? Para que te despidas. De tu hijo. Gracias por traerla. No te preocupes. Maricruz, tal vez nunca más nos volvamos a ver. Te quiero pedir que no le inculques odio contra mí a la niña. Que te olvides de todo lo que te dije y cuánto años que me la dejaras ver. Renuncio a todo. ¿Por qué eres tan cobarde? Porque ya soy lo que tú querías que fuera. Un queñapo. Y lamento que mi hija lleve mi apellido, que va a estar manchado para siempre. ¿Estás seguro? Hay un decreto de expulsión contra mí. Por contrabandista y tú lo sabes. Yo no tengo la culpa de eso, te lo juro. Estoy seguro que así es. Pero estoy deshecho, Maricruz. O bueno, estamos deshechos los Narváez. Se está cumpliendo tu venganza, Maricruz Olivares. Dios también hace justicia en la tierra, está bien. Tienes toda la razón. Si te vas a casar otra vez, hazlo pronto. Para que mi hija pueda querer a ese hombre como su propio padre. Y si no va a tener el día de mañana el conflicto de enfrentarse a un hombre que... Siendo el marido de su madre, no de su papá. Eso no es nada bueno para los niños. Yo no volvería a casarme nunca, Octavio. ¿Lo dices de verdad? Solo quise una vez y con toda mi alma. Maricruz. Solo vengo a pedirte perdón. Que Dios te bendiga. No para mi chiquita. Adiós, Maricruz. Voy a hablar con el abogado y le voy a decir que renuncio a todo. Adiós, mi amor. Eres un cobarde. El mismo cobarde de siempre. Maricruz. Te vas con Simona, ¿verdad? Es la única amiga que tengo en este momento. La única persona que me ha tendido la mano. ¿Vas a casarte con ella o qué? No. Vas a casarte con ella por su dinero. Al fin te venció la ambición. Y vas a casarte con Simona. ¿Qué? Al fin y al cabo soy dueña de hacer lo que me plazca, ¿no? Vete con ella. No te vas a librar tan fácil de mí como tú crees. Te juro que no te vas a librar nunca de mí. Arrepentido estoy. Regresa a mí, por favor. ¿Qué me quieres decir? Ni mis muertos ni yo estamos aún satisfechos, Octavio Narváez. Mi odio va a perseguirte donde quiera que vayas. Va a perseguirte hasta la muerte. No. No, porque no creo que tu odio me pueda alcanzar a donde voy. No lo creo. Adiós, mi amor. Se casará con ella. Lo presiento. Pero lo que él no sabe es que me iré a vivir al rancho Narváez y ahí nos tendrá cerca a mí y a mi venganza. No. 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 ¿Será tu niña? Sí. Es una criatura preciosa. Como hija tuya, al fin. ¿Verdad que lo más hermoso de este mundo? Por lo que pude ver desde aquí es un amor. Lo malo es que no la voy a ver crecer. Ni me va a querer, Simona. ¿Por qué dices eso? Acabo de renunciar a ella. Pero siempre seguirá siendo tu hija por mucho que renuncies a tus derechos sobre ella. No. No la voy a volver a ver en mi vida, Simona. Yo no creo que María Cruz vaya nunca por tu rancho o por el que fuera nuestro. No creo que ella vuelva jamás a ese lugar donde tanto daño la hicimos y donde la convertimos en una persona tan vengativa. A María Cruz y Simona le pusieron en el pecho un corazón de piedra. Ojalá te deje en paz para siempre. ¿Y entonces? Ahí va la tipa esa. Seguramente vino a ver a Octavio para despedirse. Y todavía mi papá la defiende. Pero se las va a ver conmigo la muy infeliz. Mira, Eduardo. ¿Le avisamos a Octavio? Vamos a esperar para ver qué hace. Simona, vamos a la sala de abordar a ver si ya nos permite subir algo. Sí, como prefieras, Octavio. Vamos. ¡Octavio! ¡Déjame en paz, Lory! ¡Déjame! ¡No estás escuchando lo que estoy diciendo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Te vine a decir adiós, delincuente. Déjame pasar. ¡Quítate! ¡Pégame! ¡Por qué no me encuentras! ¡Cálmate! ¡Qué te pasa! ¡Como lo has hecho siempre! ¡Ya! ¡Suéltalo! ¡Que todo el mundo se entere que es un delincuente! ¡Contrabandista! ¡Vámonos! ¡Poco hombre! ¡Delincuente! ¡Todo el mundo sabe que te están echando de aquí! ¡Ya! ¡Déjame decirle lo que se merece! ¡No tienes caso! ¡No le hagas caso! ¡Eso es lo que ella quiere! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Poco hombre! ¡Vámonos! ¡Hombre delincuente! ¡Muy caro! ¡Sólo viniste aquí a desprestigiar la isla! ¡Contrabandista muerto de hambre! ¡Señorita! ¡Se le ofrece algo! Voy al avión que va para México. A ver su pase de abordar. ¡Tengo pase permanente! ¡Esas cosas aquí no se aceptan! ¡Soy la hija del gobernador y puedo pasar cuando quieras, cuando yo quiera! ¡Yo soy el capitán de esa nave y no va a ir a ningún lado! ¡Pues voy a hablar con tus jefes a ver si puedo pasar o no puedo! ¡Ven conmigo Mariana! ¡Vámonos Jackie! ¡Estaremos volando antes de que esa mujer pueda quejarse o comprar un pasaje! ¡Tu actitud para con ella! ¡Te pueden correr! ¡Es la hija del gobernador! ¡Lo sé! ¡Pero esa vieja no va a ir con nosotros! ¡Vámonos! ¡Sí capitán!